Bueno gente, volvió Tini, volvió Tini, pero volvió más que Tini, creo que volvió Martina. Vamos a ver. Martina, esto es él, volvió con disco nuevo, un disco, bueno, bastante revelador, ¿no? En donde, bueno, deja entrever un poco más de su lado auténtico me parece, eso por lo que estuve leyendo, por lo que estuve viendo las redes y tal. Voy a, vamos a ver este tema que se titula PA. Y vamos a ver qué onda. ¿De qué va la cosa? Es que no voy a poder, no voy a poder hacer los shows, no voy a poder subirme un escenario. Sí, va a ver qué va a poner los shows. Gracias. Familiares de esto es él, por favor. Hoy tengo un nuevo miedo que antes no tenía, fue un mes de marzo, dijeron que te perdía. Estaba a tu lado, pero ya falta me hacías, juro por Dios decirte adiós no me salía. Y todo el mundo preguntando cómo estaba, y yo deseando estar en el lugar que estabas. El mundo se iba girando, pero no pa' mí, pensando en todo lo que aún nos falta por vivir. Siempre fuiste tú lo mejor de mí, me enseñaste a amar, amándome a mí. No pude aceptar despedirme así, por eso de rodillas pedí, por un ratito más, porque sigues aquí. No, no es por nada, pero está... La canción está linda, la canción está buena. El video ya veo que va a ser un palo de béisbol al riñón. Esto va a ser... Sobre todo para los que cargamos unos cuantos años, ¿no? Y ya lo viejo de uno ya como que... Ya están más viejitos. Que bueno que está, que bueno que está. Que bueno que está. Evidentemente ese debe ser el casting que hizo para Violeta. En el 97 sabes que te quiero y entre tus brazos yo aprendí a regarme. En otra vida tú fuiste mi ángel. Y en esta cintilla no hay buenos aires. Me enseñaste de todo, pero no asultarte. Siempre fuiste tú lo mejor de mí, me enseñaste a amar, amándome a mí. No pude aceptar despedirme así. Por eso de rodillas pedí. Por un ratito más. ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué entre tanta gente nadie me hace tan feliz? Y si un día te... O sea el tipo sigue guardando, está bien, la vida pasa y ella... Claro, ve su recuerdo, ve su vida. Nada sabrá hace cuánto que tiene Chris de esta canción. Y por la moda, sacaba cualquier poronga. No, 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 no. No, 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 no. Porque soy parte de ti. Muy, muy corto, conciso muy bien pensado claro, como padre, ¿no? como yo tengo una nena de dos años y medio, ¿no? yo tengo un hijo de 20 también con otra pareja y como padre, ¿cómo preparas a los hijos para que te puedan soltar, ¿no? es un tema difícil porque tanto amor que uno le da y uno como hijo también, ¿no? ¿cómo nos prepararon nuestros padres para un día decirles adiós? sobre todo a los padres que fueron buenos padres, ¿no? que fueron de ese sostén y de ese soporte en las buenas y en las malas así que chao que buen que buen tema, que buen video que bien pensado, sencillo la vida sigue pasando como la canción de Gardel sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando Amoy acá dice Amoy un día le voy a contar qué significa Amoy es una bombilla que me hizo que mandó a ser mi mujer la madre de mi hija y... y tal ¿qué tema, o? para reflexionar para pensar para emocionarse y agradecer a los que tienen los padres vivos y... y bueno y recordar de buena forma aquellos padres que fueron sostén y soporte tanto madre como padre, ¿no? eh... que buen tema sin palabras la verdad volvió Martina volvió Martina no volvió Tini volvió Martina eso es esmeritorio eh... si ustedes quieren bueno vemos otros temas del disco a ver qué hay pero eso lo deciden ustedes ya saben que me pueden dejar me pueden recomendar canciones artistas no me dejen un link me dicen qué artista qué canción yo lo busco y lo guardo en la carpeta y lo reacciono por primera vez eh... muy buen tema muy buen tema la verdad que sí gracias por estar oh yeah gracias te doy por quedarte hasta el fin comenta, suscríbete dale like recoméntame algo para la próxima vez nos vemos cuando nos veamos bye bye y y y y en Gracias por ver el video.